A mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía En una pareja con una letra nerviosa, jugando los regalos que así le pedía Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita, para cuando se duele la merna en la chivada Y una bonita casa pa' mi buena madre, con dos talones y un destino del hogar Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su cunillo ya Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mi querido, a mi querido Reyes 2, una niña gitana y así le escribía A ver que así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llano